Nooooooo Let's move it down También saltan potalas aquí en los accesorios Me molaría llevarlos, los pendientes ¿No están? No, no están No sé que se desbloqueen después de mucho, no están Claro, después de haberte pasado el juego y las alternativas que hay luego, no están Habrá mucho que se conseguirá Que se conseguirá para el segundo juego Muchas cosas habrán dejado Bueno, voy a hacerme de Ginyu El primero La verdad es que no me apetece hacerme de Ginyu Pero bueno, ya que está aquí Las poses de pelea Es que al igual me las pongo, ¿sabes? Las poses de pelea estas de las fuerzas especiales Son inútiles, ¿no? No, te suben Te suben estadísticas Entonces, vamos a empezar de nuevo Vamos a empezar de nuevo ¿No? 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 No? Voy a ¡Vamos a entrar! ¿Quién era otra put** Dragon Ball, coño? Me toca los cojones, tío, vale, todos os vais a la mierda... ¿Que dices tío? Nada, se han comido mi... Potente... ¿Quién es tu maestro? Vale, muy bien, qué ilusión. Estoy esperando Lilo. Me voy a volver a poner golpe de meteoros que le den al Kaioken, que no me gusta nada. El por 20 a 1, aunque se gaste más rápido, pero bueno, al menos te dan desapariciones. Resistencia de desapariciones gratis. Joder, y me da una S. Vale, ¿has creado ya equipo? Voy. Ya he terminado. Ahora yo entonces me tendré que coger a Ginju, ¿no? En vez de a mi personaje. No, simplemente tienes que usar sus técnicas y ya está. No tienes por qué ir con ellos de compañero. Es decir, aquí tenemos la barra de los personajes y hay que rellenarla hasta Rewide. Y de mientras la barra yendo, te van apareciendo misiones para él. Cuando la tires al máximo, puedes hacer el ataque definitivo. Y lo que me comenta ahora Hardy es que, utilizando sus técnicas... ¡Qué peor gordo esto! Sí, sí, hay un personaje aquí, que es un Buu enano, con forma de humano, con el pelo de Goku, parece un Tioto gordo. Joder, vaya combinación, ¿no? Sí, sí, es un Buu gordo, con la piel de humano y con el pelo de Goku. Hostia, me ha hecho gracia. Hostia, me ha hecho gracia. Hostia, me ha hecho gracia. ¡Ja, ja! ¿Quieres hacer la segunda parte del entrenamiento de la fuerza de Ginju? ¡Sí! Hoy Super Kami y Guru-sama. ¡No, no, no! Ese tipo, ¿verdad? Te lo pienso. ¡Gracias! ¡A ver con我的 laboratorio! ¡No te Buffes! ¡I helped fought! ¡No me Scientist! y se está grabando Rikun no pongan más que estoy grabando ¿estás grabando? ¡sí! muy recomendado ahí estamos misión completada de Ginyu a ver qué nos da otra pose de pelea por favor no quiero más poses de pelea quiero habilidades que son una mierda bonita lucha hemos ganado muy bien podemos ser amigos bla 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 opta tus estadísticas bueno por huevos tenemos que utilizarlas vale y ya puedo entrar estoy entrando ya me quito vengala solar y me pongo pose de pelea A me dejusto nuevamente vale y ya dejusto acabo de salir acaban de echar me encanta es bastante desesperante sí hay que decir que van fatal los servidores no sé si en todas las plataformas pasa pero a lo mejor si es que los servidores están en Japón pero es que es horrible muy muy malo muy malo sí sí buenas pues estamos aquí vamos a hacer la la siguiente misión de Ginyu que hemos estado un poco subiendo su nivel entonces te enfrentarás a tres miembros de la fuerza de uno en uno primero Bartel, Jace y yo te lo vas a tratarnos te enseñaré una de mis mejores habilidades a ver qué chuta nos da cañón lechoso hostia entonces sí que la quiero hostia puta si es cañón lechoso sí la quiero que misión es? la segunda de Ginyu hostia ahí ya lo sé tengo que aprender esa habilidad cueste lo que cueste no eres 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 Páclaná Vuelita, ¿cuerán mucha rabia? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Estoy coando, Wiggie! ¡Vamos! Venga, dos fuera A ver, sin perder el tiempo Me merecen ciego No, no hay fuerza que esté en la parte de nosotros ¡No te puse! ¡Solo! Yo lo he echado por la mesa de este lado Yo lo he echado por la mesa en este lado Me salía muy bien ¡Suscríbete! ¡Ahora somos de las fuerzas especiales! ¡Es un enemigo! ¡Una Zeta! ¡Oye, pues no lo he hecho mal! ¡Ah sí! ¡Hasta que definitivo cambio de cuerpo! ¡Oye, pues! Es interesante, ¿eh? Pues sí. Y buenas noticias. Acabo de entrar desde… ¡Qué buena! Por fin. Llevo desde las 6… Son ya… Las 10 y 20… Intentando entrar en el servidor. Es muy triste. Va como el culo al fuego. Es muy triste. Pero bueno, ya he conseguido entrar. Así que… Podemos jugar cooperativo. ¡Por fin! ¡Qué bien! Y encima podéis volver a repetir las misiones. Por si las moscas… Por si quieres volver a conseguir… Las cosas que te habías dejado o la nota anterior. Las Zetas todas. Bueno, muy bien. Pues ahora voy a ponerlo en práctica esto, ¿no? Cambiar cuerpos. Se ha dicho. ¡Gracias! ¡Gracias!